Hoy nos vamos para Sevilla, hacia la Casa de la Guitarra, donde un prestigioso guitarrista flamenco, José Luis Postigo, nos mostrará su museo, donde podemos encontrar guitarras históricas de todas las épocas. Si te gusta la idea, acompáñame. Bueno, mi relación con José Luis Postigo empezó hace cerca de 20 años, cuando realmente quise dedicarme profesionalmente a la guitarra, y entonces me fui a estudiar a Sevilla. Yo iba detrás siempre de José Luis Postigo para que me enseñara, yo fui a la Fundación Cristina Jeren, pero él no daba clases, él estaba de guitarrista de acompañamiento. Y claro, él me decía, no, yo ya es que no di clases, y yo siempre detrás de él, dándole la lata. Y bueno, conseguí, un día le dije, bueno, ¿le importa, maestro, que yo pase a las clases de acompañamiento y yo esté con usted? Total, que al final, bueno, pues parece que el hombre, porque yo era ya muy pesado y me dio mucho interés, me dijo, venga, pasa conmigo. Y entonces, pues tuve mucho tiempo ahí al lado suyo, viendo su manera de acompañar y aprendiendo detallitos suyos. Muchas de las farchetas que toco por soleá cuando hago la review de la guitarra, que muchos me decían, a ver si nos enseña eso. Eso es del maestro José Luis. Y entonces, bueno, pues hice buenas migas. Yo tocaba por aquel entonces, fijaros la anécdota que os voy a contar, yo tocaba con una guitarra muy mala, muy dura, un cuerno. Y él me veía que yo lo intentaba, pero claro, a la guitarra no me respondía. Y me daba mucha ilusión y naturalmente yo estaba canino, yo estaba tieso, ya ves tú, con 20 años que iba a poder tener. Y entonces, bueno, pues él me dijo, vente para mi tienda, que te voy a, que quiero que mires una cosa. Y total, y me dice, mira, de todas las guitarras que ves ahí, prueba la que, prueba a ver qué guitarra te gusta. Total, que yo cogí, empecé a probar, yo no sabía para qué era. Total, empiezo a probar todas las guitarras y una vez que ya encuentro una, y digo, maestro, esta me gusta, esta tiene un sonido muy flamenco, me gusta. Dice, ea, puedes meterla en la funda y llévatela. Fijaros, esa es la calidad humana de José Luis Postigo. Ver a un chaval que tenía, bueno, mucha ilusión, que naturalmente, bueno, no podía económicamente tirar o comprarse una guitarra, por lo menos, con la que pudiera estudiar, ya no dedicarse profesionalmente, sino por lo menos poder estudiar. Y él lo hizo eso conmigo. Incluso esa guitarra me acompañó hasta que yo después ya empezase mis cositas, ya como profesional, y pude comprarme una guitarra, que la primera guitarra también se la compré ahí, en este caso, bueno, se la compré, la primera guitarra que compré, y fue la compré a una guitarra, estamos hablando de una guitarra ya de, bueno, de profesional, ¿no? Que en este caso era una conde. Y me, bueno, y ese es el recuerdo que tengo de José Luis, que realmente me ayudó mucho en los comienzos, y eso uno lo lleva grabado, ¿no? Y es una persona que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y sobre todo mucha admiración. Así que vamos hacia Sevilla y que nos muestre su museo de la guitarra, que estoy deseando verlo. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la Casa de la Guitarra, y estamos aquí con el maestro José Luis Postigo, que es un honor poder estar aquí con él, y que nos explique qué es esto de la Casa de la Guitarra, y por qué creó este magnífico lugar para los guitarristas y los aficionados del flamenco, por supuesto. Bueno, pues ante todo, buenas tardes, buenos días. Pues mira, la Casa de la Guitarra, como tú sabes, yo he sido, fui bailado, después fui guitarrista, pero toda mi vida he sido un apasionado y coleccionista, ¿no? Sí. Y entonces tenía una gran colección y yo quería exponerla, que todo el mundo la viera. Y estuve con mi mujer diez años para convencerla de decir, ¿Flamenco es mi casa? ¿Vas a meter tú? Y entonces la idea mía era de exponer mis guitarras, ¿no? Que tenía o tengo una gran colección. Pero claro, para mantener 150 guitarras históricas, que valen una fortuna, y los arreglos y que hay que estar, pues entonces había que pensar en algo y entonces pensamos en dar espectáculos, conciertos de guitarras, de cante y baile. Y entonces esto no es un centro cultural, no está enfocado como un tablado que está enfocado todo al baile, sino que normalmente cada disciplina tiene 20 minutos. Ah, qué bueno. 20 minutos de conciertos de guitarras, que eso no lo hay en el otro lado, 10 minutos de baile, 20 minutos de cante y 10 minutos de baile. En total una hora, pero una hora de silencio, no hay bebida, no hay comida, aquí no hay, es un lugar como ves pequeñito, muy íntimo, y hay una conexión bárbara, bueno, en el tablado también está tratado, suena seco, 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 y hay una acústica increíble, y entonces es muy fácil conectar al artista con el público, porque lo tiene encima, ¿no? Y entonces, pues hace ya 8 años que dije yo ya no toco más, porque he viajado mucho y la verdad es que he trabajado mucho, mucho, y después a otra época cuando tocaba para bailar, gira por todo el mundo, y ya dije ya, tenemos una tienda de guitarra también, y digo ya no trabajo más, porque además todos los cacheritos han caído, no tiene nada que ver como hace 40 años, y entonces digo, pues que hago para que yo tenga mi estímulo, entonces este era el salón de mi casa, hicimos una reforma y expuse parte de mi colección, y la colección, la visita es gratis a ver la exposición de guitarra, o el museo, y después por la tarde sí tenemos espectáculos, de 7 y media a 8 y media, de 9 a 10, y esa fue la idea sobre todo para exponer mis guitarras. Tu guitarra. ¿Cuántas guitarras hay aquí expuestas más o menos? Ahora mismo habrá unas 50 y algo, 56 y 58, pero todo esto está lleno de guitarras, las que hay allí en la entrada de instrumentos, eso son otras cosas, pero es que arriba tengo 70 y tantas guitarras de montaña, a mi mujer no dejo que abra el balcón, porque estoy loco siempre con los hidrómetros controlando la humedad, y eso, ¿sabes? Y es mi pasión, yo soy un loco de la guitarra toda mi vida, pero llegó ya un momento que también hablé con las autoridades, me prometieron que me iba a dar un local, y en fin, no sé, no había una posibilidad de eso, y entonces la idea mía era de hacer un gran museo. Un gran museo, claro, sería lo suyo. Es que cada guitarra tenga su historia, tenga de un a un metro, o en vitrina a vitrina, y entonces, pues aquí están, dentro del espacio este pequeñito, ¿no? Y la verdad es que, en el 2015, TripAdvisor, dio 10 premios a 10 museos de España, y el 8º Museo de España era la Casa de la Guitarra, por delante de Reina Sofía de Madrid. Increíble. Sí, sí, los comentarios de TripAdvisor de la Casa de la Guitarra eran brutales, porque esto es diferente a un tablado. Hombre, es que nada más que entrar aquí y ver esto, al fin y al cabo lo que está haciendo es un museo, museo que supongo que es guitarra de constructores... ...desde Antonio Torres, padre de la guitarra. Fijaros que en el Museo de Antonio de Torres no os encontráis un Antonio de Torres. No tienen ni una guitarra suya. Ni una suya. Y aquí, sin embargo, nos encontramos, bueno, pues ya, desde Antonio Torres, por fijar lo que es. Antonio Torres, Manuel Ramírez, Santo Hernández, Enrique García, Francisco Simplicio, Modesto Borreguero, Marcelo Barbero, Reyes, Miguel Rodríguez, Arcángel, de todos los constructores históricos de cada época, tenemos guitarras y gracias a mi mujer que me acompaña, que nunca me dice que no, me anima a cómprarla, cómprla, ¿sabes? Y, bueno, yo soy en Majareta, yo hace tres años y pico para comprar dos guitarras fui a Buenos Aires. Tres días nada más para comprar dos guitarras. Y la torre que está ahí firmada por Andrés Segovia, esa fui a México a comprarla. Y como un billete a México solo, costaba tanto como dos billetes a Cancún, nueve días, todo pagado. Entonces me fui con mi mujer a Cancún nueve días. Así la convenciste. Así la convenciste. A mi mujer en los sitios tropicales no le gusta porque hay mucha humedad, no hay aire fresco, la mamá, y entonces de allí me fui a México, una casa, un palacio era, gente de una señora que la había heredado de su tía, que estaba casado con un guitarrista español, un tal Luis Soria, que era amigo de Tárrega, y me vendió esa guitarra, ¿no? Y después, bueno, a Barcelona, a Bilbao, a Madrid, a toda España. Yo cuando hay, donde hay una guitarra, ahora estoy, ahí en un proyecto, que una señora que vive en Colombia, pero tiene tres o cuatro guitarras históricas, pero las tiene en Miami. Y si me arreglo con eso, pues igual me voy a Miami. Y después allí a Los Ángeles, porque tengo un amigo también que me compra guitarras, en fin. Y que para eso no tengo, no tengo pereza. Pero a mí me dan un viaje pagado, como, yo me acuerdo una vez, en La Rábida, con Tina Palom, me parece que era, y Romualdo Molina salió allí una cosa, para ir a Cartagena de India, por el Ministerio de Cultura. Una semana, mi mujer y yo toco pagado, pues toco un día, 40 minutos, ¿no? Y claro, me dice, mi mujer y yo, ¿qué hago yo en Cartagena de India? Y hay otro, hace cuatro años, también por ahí, un amigo, bueno, un amigo, antes no era amigo, vino un señor, turco, y vio una guitarra de Miguel Rodríguez, y vio una colección, en fin, se fue, a la semana me llama, me dice, Luis, mira, que he visto una guitarra que me gusta, así, ¿a ti te importaría venir a Estambul, a traérmela? Digo, hombre, a Estambul dice, no, mira, tú y tu mujer, tenés una semana pagada, todo pagado, hoteles, comida, viajes, y un día, a las 24 horas. Y fui a Turquía, quizás uno de los sitios que a mi mujer le gustó, mi mujer, de aquí a Chipiona, menos, tenemos una casita aquí en el campo, en Espartina, no le gusta viajar, pero a Turquía le gustó, a Estambul, sobre todo, el gran mercado ese, y la verdad es que, pues bueno, otro también, a Los Ángeles, y me trae una guitarra de Reyes, y yo no estoy, yo no, yo no, es diferente, para vender, que para comprar, claro, para comprar no tengo pereza, si hay algo, pero, si alguien me dice para comprar, digo, no, vengo hasta aquí, vengo hasta aquí, y ya mi mujer, ahora tengo dos guitarras del Turco, que se las estuvo restaurando aquí, el señor, y, y al final me las dejó aquí, y me dijo, vente con tu mujer una semana, y me las traes, pero, está, esto del COVID, digo, no, ahora no, y, en fin, que yo por la guitarra, no tengo pereza, para otras cosas no, pero me dice una guitarra, de Santos, de Torres, de Héctor, ¿dónde? y ahí sí, ahí va, porque, es lo que disfruto, y la vida, tu ilusión, la vida, momentos de disfrute, valen muy caros, y hay muy poco, la vida, hay tantos problemas, y tan pocos estimulos, que tengas tú, entonces, que cuando tú encuentras una vía, de tu camino, del cual tú disfrutas de, y gracias a Dios a mí, yo he tenido la vida, mucha suerte, me ha ido todo muy bien, y, pues entonces, loco, loco de la guitarra. yo creo que también, que cuando uno hace lo que le gusta, es que es muy difícil fracasar, claro, y cuando le ponen una pasión, a algo, y nada más que todo el día, pensando en lo mismo, pues eso tiene que funcionar, es que eso no, yo por lo menos, mi experiencia me pasó igual, es así, porque, yo casi todo lo que me he propuesto, en la vida, casi todo, me ha salido, pero por qué, te mentalizas, yo era, insistía, y yo así, me he organizado unas cosas, la de esa casa, esa tiene que ser para mí, esto, esta guitarra, esto, todo, yo aquí lo planeaba todo, todo, y, y, hay que tener esos ingredientes, de formabilidad, tener una disciplina, de trabajo, una serie de cosas, que son lo que te hace, si no tiene esas cosas, el puzzle, como no encaje las piezas, no funciona, no funciona, y esas cosas así, igual que tú, yo me acuerdo que a todos, te conocí de estudiante, ahí, y, de nada, después ya perdimos, ahí te veo Antonio, a por tu sitio, Antonio, con 10, el del youtuber, el del youtuber, pues sí, pues, he estado hablando antes, con Jonsulí, porque él es un, bueno, tiene anécdota, para contarnos, tanto de profesionalmente, como de guitarra, lo más grande, y teniendo en cuenta, la gran colección de guitarras, que nos encontramos, o que encontramos aquí, en esta, en esta casa de la guitarra, bueno, pues lo he propuesto, de que, bueno, pues venir, hacer un programa mensual, y hablar sobre, lo que es la, la guitarra, sobre todo, de cada, de cada guitarra, para que podáis escucharla, porque, esto que, que realmente, tenemos aquí, no lo vais a encontrar, en ningún sitio del mundo, prácticamente, el poder, tocar una guitarra de Ramírez, una guitarra de Torre, una guitarra de, y escucharla, la casa de la guitarra, es el sitio, idóneo para eso, entonces, vamos a hacer eso, vamos a, mensualmente, vamos a colocar, un vídeo, donde vamos a hablar, de la guitarra, vamos a hablar, de la historia, de la guitarra, y José, pues también, nos va a dar, naturalmente, su opinión, de cada guitarra, y que es lo que, naturalmente, bueno, pues, cada constructor, digamos, que tiene un sello, y José, con todos los conocimientos, que tiene, tiene que ser, bueno, yo creo que, si me pongo a tocar una guitarra, José, tú podréis saber, hasta del constructor, que seguro. Sí, yo la veo, desde lejos, veo la cabeza, el dibujo, y después, tengo guitarras, de guitarristas míticos, de Javier Molina, de Currito de La Jeroma, de Mario Escudero, de Vicente Amigo, tengo guitarras, de figuras, de la guitarra, ¿no? Pues fiero, que bien lo vamos a pasar, ya a partir del mes que viene, así que, por favor, si os ha gustado este vídeo, suscribirse, aquí al canal, si os gusta, este canal, naturalmente, suscribirse, darle a me gusta, y visitar también, la página, de la Casa de la Guitarra, que la dejo abajo, dejo también el canal de Facebook, y demás, y nos pasamos ya, o nos vamos directamente ya, la semana que viene, venga, hasta luego, y José, muchísimas gracias por esto, nada, encantado, y saludo a todas las personas, que te suscriben, o que están conectadas contigo, es un honor, un honor tenerte aquí, con eso, gracias, venga, hasta luego, y y y y y ¡Gracias!